El rey Carlos III y su esposa Camilla Parker se encontraban en York en un acto oficial cuando un hombre entre la multitud les lanzó huevos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí descubriremos las noticias más recientes de los miembros de la familia real británica. No olvides dejar tu like y suscribirte. Comenzamos. El incidente ocurrió mientras llevaban a cabo el compromiso oficial al norte de Inglaterra, donde un activista les lanzó huevos directamente, mientras ellos se acercaban a los asistentes para saludar y agradecer, como es costumbre en los miembros de la realeza británica en actos públicos. El momento fue captado en video y puede verse el instante en que un sujeto lanza cuatro huevos en su dirección, pasan sobre la multitud y aterrizan en el suelo, apenas librando a los monarcas del impacto por pocos centímetros. Pese a esto, el rey no hace mucho caso a la situación, voltea a ver los huevos tirados en el suelo y continúa con su recorrido como si nada hubiera pasado. Tampoco hizo demasiado caso a la detención del responsable y dejó el asunto en manos de su equipo de seguridad. Este país se construyó con la sangre de la esclavitud, gritaba el sujeto responsable de lo ocurrido, si bien sus acciones fueron respondidas con abucheos de los presentes, que corearon frases como «Dios salve al rey» o respondieron con mensajes que decían «Es una verdadera vergüenza». La policía detuvo a Patrick Jawao, de 23 años, un activista de la organización ambientalista Extinction Rebellion, quien por cierto, se postuló a las elecciones locales de 2019 como candidato del Partido Verde. Este sujeto ha sido presidente de la Sociedad de Jardinería de la Universidad de York y tiene un blog en el que escribe regularmente sobre el cambio climático. No es tampoco su primer arresto, ya con anterioridad fue detenido al bloquear una autopista con la ayuda de otras organizaciones ambientalistas. Carlos III llegó a convertirse en rey al ser el hijo primogénito de la fallecida Isabel II, en septiembre pasado. En esta ocasión se encontraba en York con su esposa para la inauguración de una estatua de la monarca, la primera que se coloca en su honor desde su muerte. La difunta reina siempre veló por el bienestar de su pueblo durante su vida. Ahora su imagen vigilará lo que será la plaza de la reina Isabel durante los próximos siglos, dijo el rey durante el evento. Su mandato, no obstante, como ejemplifica lo sucedido en York, está dividido y si bien algunos lo apoyan, otros tienen muchas dudas sobre lo que ocurrirá durante su mandato, algo que pesa especialmente porque su popularidad nunca ha sido muy buena, a partir de los ocasionales desplantes que ha tenido en público, de las acusaciones de racismo hacia Meghan Markle y de la infidelidad hacia Lady Di. Pero ahora, todo lo que dice y hace está más que nunca en tela de juicio.